Aquí es donde venden todo, hay hasta tenis y todo el rollo, miren, aquí, vean. ¡Llémele, llémele! Yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Pero tengo que comprar otra chanquita. Sí, otras. Pero también feas las que tengo. Ya duraron mucho. Ya, ya, hay que darle sustento. Ramplas, encontré esta tienda aquí en el centro donde te venden varios zapatos que venden en internet o así. Y está buena, vean. Güey de estos. ¡Buenas! ¿Dónde puedo dejar el coche? ¡Visto! ¡Los champi! ¡Esto! ¡Muy chidos! ¡Ay, están bien chidos! Están todos aquí. Están cariñosos, eh. Están como en 600 pesos. 800 pesos, vean. Estas son las que me encantaron. Estas. Es un localito así, bonito. Están muy al. Están muy alterados. Están Jason y favoritos definitely con quieren Gracias. Están muy 길kinses, gracias para ver que eso. five see mat fees, muchas gracias. Están muy grandes. No hayி